...a disputar hoy el Gran Derby de la Ciudad de Manchester. ¿Tienes algún favorito, Mario? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Pues la verdad es que no. Los dos son auténticos equipazos, aunque el sitio hoy juega en casa. No sé cómo va a acabar esto. Pero sí, te aseguro que voy a disfrutar este partido. No. 47, Phil Foden. No. 9, Erling Haaland. Y no. 10, Jack Brees. Así es como empezará hoy el Manchester City. Ederson estará bajo palos. ¿A qué jugará en defensa junto a la velocidad de Walker en el lateral? Bernardo Silva desplegará todo su fútbol junto a Kutoghan a su lado. Y Haaland será el hombre gol que toda delantera necesita. El Manchester United comenzará con esta alineación. Entre palos estará Onana. De Ligt será el muro en la defensa junto a Lisandro Martínez como central. Y arriba todos los balones a un único punta. A ver si le da para crear superioridades entre la defensa. El partido ya está en marcha después del saque inicial del Manchester United. Ah, Raoui. Casemiro. No han podido mantener la posición. Punto Kahn. Vaya entrada. Madre mía. Se puede ir a la calle por esto. Esa tarjeta baja revienta los esquemas del equipo técnico. A ver cómo se las arreglan a partir de ahora. Sí, cambio de planteamiento. Ahora les va a tocar pensar en un plan. Despeja en el centro. Punto Kahn. Punto Kahn. Punto Kahn. No era nada fácil, pero ha logrado trocar el centro. Amati Aló. Casemiro. Toca el cuero en esa acción defensiva. Valor filtrado de Bernardo Silva. Kevin De Bruyne. Aparece ahí Bernardo Silva. De Bruyne. ¡Gol! Marca el Manchester City. Y su afición está contentísima porque este es el primer gol del partido. ¡Gol! 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 El Manchester United se ve por debajo en el marcador, pero hay tiempo todavía para empatar. ¡Calma! ¡Gol! ¡Gol! Y el Cay Punto Can. ¡Gol! ¡Gol! Consigue sujetar el balón. Casemiro. Casemiro. ¡Puedes entrar a Ganea! ¡Entrar! ¡Qué ocasión ha tenido para empatar! Pues sí, así se las ponían a Felipe II, pero no ha sido capaz Posesión para el equipo contrario Nathan Ake Walker Phil Foden Foden con el esférico ¡Esto duele a centro! ¡El tiro! ¡Una acción despejando esa pelota! Joshua, sí, sí Hay espacios y se viene la contra ¡Eso baja Marengol! ¡Intercepta el balón! ¡El Manchester City dispondrá de una falda! ¡Increíble! ¡Asión despejando! ¡Sí! 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 ¡Qué parada! ¡Madre mía! Ese remate de cabeza era buenísimo, pero lo ha detenido. La cuelga al área y el córner termina en nada. ¡Buscan crear peligro! ¡Qué cantidad de pérdidas! Esto parece un partido de patio de colegio. ¡Qué buen ataque y va con sus compañeros! ¡Se ha marchado como si nada! ¡Es una parada espléndida! ¡Sí! 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 Sí! De Bruyne saca el córner. Sacan el balón de la zona de peligro. ¡Puede colgar a Garea! Bloquea de Lille. Se señala falta a favor del Manchester City. Adivina la dirección de la falta y ataja el balón a la primera con seguridad y firmeza. ¡Ese balón es un caramelo, amigos! Se hace con el balón en campo. Falta clara. No me extrañaría que viera la cartulina amarilla por eso. Hay que mantener la cabeza fría. Ya son menos sobre el campo y ahora una tarjeta amarilla. Sí, se les está yendo de las manos. Hay que serenarse un poquito. Se pone en medio, ojo al rechace. Roban el balón en zona peligrosa. A ver si pueden aprovecharlo. Ojito al contragolpe que lleva peligro. Amar. ¡No le ha leído el regate! ¡Empate a punto de caramelo! ¡Se juega el tipo en ese disparo! ¡Y es gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡No se rinden y consiguen empatar estando en inferioridad! ¡Eso sí que es garra y lo demás son toncerías! Ha golpeado el balón muy rápido antes de que pudiera frustrarse la ocasión de gol. Muy buena definición y muy buen gol. Su manager no se ha podido contener y ha celebrado ese empate con muchísima rabia. Y con esto nos vamos al descanso en el Etihad Estadio. En lo que llevamos de partido, De Bruyne se ha dejado ver bastante por su zona de influencia. ¿Qué nos dices de su primera mitad, Mario? La verdad es que si tienes a alguien inspirado en ataque, las cosas siempre tienden a ir bien. ¡45 minutos más de espectáculo! ¡Kyle Walker! ¡Ahí está De Bruyne! Reacciona bien y corta el peligro. ¡Diogo Dalot! No se corta la jugada, pero le anotan la matrícula. ¡Ventaja del United! ¡Ya! ¡Madre mía lo que acaba de hacer Ederson! El Manchester United ha estado cerca del gol, pero esto no le tiene que desanimar. Es cuestión de intentarlo hasta que suene la flauta. Ataca con varias opciones de pase. ¡Yé! ¡Qué bien de Bruyne! ¡Ahí estamos a punto de enchupar ese chupinazo! ¡Qué bien de Bruyne! 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 Le piden que la ponga Si lo meten se adelantan Para con seguridad Habría que despejarlo Rompen la primera línea de presión y tienen espacio para correr Era un contragolpe prometedor que se queda en nada con esa pérdida Tremenda pelota acaba de poner por encima de la defensa Ahí está Rashford Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro La cuelga desde la esquina La saca de ahí Ojito esa jugada que lleva peligro Cambian las tornas Rashford Sherevito Kuh Haaland sube con el balón hacia la zona de peligro Joshua Sirtzi Pelota que roba el City La toca de Bred Entramos ya en la recta final del partido 20 minutos más y se acabó Que bien hilado se ataca Y el balón al fondo de las mallas Gol Y ahí están por delante de nuevo en el marcador Ahí tenemos de nuevo ese gol repetido Qué clase para quitarse de encima su marcador y marcar a placer Golazo Qué momentazo nos ha dejado este entrenador Pocas veces se ven a los técnicos celebrar un gol así Pero es que el míster sabe quién tanto es crucial Se reanuda el juego con el 2 a 1 en el electrónico Más rugby Casemiro Casemiro Se concede falta para el Manchester United Dispara ¡Sí! Pues le ha faltado poco Nadie esperaba que tirase a puerta desde ahí Gran lanzamiento De Bruyne De Bruyne Volker Vaya momento para recuperar la posesión Balón para Foden Puede sentenciar aquí Frustra la acción ofensiva con esa entrada Avanza con la pelota Avanza con la pelota Haaland Veremos si encuentra alguna opción interesante La tiene Foden Se la devuelven a Walker ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! Viva ese remate El Dáx. Y unaidez hace cambios en el equipo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! días. Estos balones a la espalda son peligrosísimos. ¡Esto sería la puntilla! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡De nuevo regalijo se despeje! Ahí tenemos de nuevo la repetición de ese gol. El portero está flojo y el balón sale muerto a una zona arriesgada. Luego hay que meterla, pero claro, ese error ha ayudado mucho. Saque de centro con el 3-1 en el marcador. Pues todavía nos queda un ratito de tiempo de juego. En concreto, cuatro minutos más. Ugarte. Marcus Radford. Y con esto termina el ataque. Buena entrada y buena defensa. Ha ido un poquito al límite, pero no han señalado falta. Pase filtrado prometedor. Se le resiste, se pase al espacio. El partido continúa. Y aquí los Titites se van como ganadores. Sí, han demostrado tener muchísimo colmillo arriba. Y los dos goles de ventaja son buena muestra de ello. Y además, el partido continúa se van còn las veces. Gracias.